Hola a todos, bienvenidos a JD Plus Network, a continuación veremos quién inventó el slime. El slime es uno de los juguetes de moda con más popular en la actualidad. Instagram y YouTube tiene infinidad de videos donde los usuarios lo recomiendan como método de relajación. Sin embargo, no todos sabemos quién inventó el slime, ya que a pesar de parecer un juguete nuevo y novedoso, la realidad es que se inventó hace mucho tiempo. Pero, ¿quién inventó el slime? Es un poco complicado mencionar a un solo creador, ya que este juguete tiene varias apariciones a través del tiempo. Encontramos su primera aparición a principios de los años 40, luego tenemos el lanzamiento de slime por la multinacional Mattel en los años 70. Posteriormente, en 1984, el término slime se volvió a popularizar con la aparición de Slimmer, Pegajoso o Moquete en la película Casa Fantasma. El icónico fantasma hecho de moco y barba verde era una clara alusión al slime de la época. Su aparición en la actualidad la vimos en los Nickelodeon los Keep Choice Awards, que inventó el slime de un fracaso científico a un éxito juguetero. Para saber qué inventó el slime, debemos sumergirnos a la cronología de este producto. Como habíamos mencionado anteriormente, la primera aparición del slime fue a inicio de los años 40, para ser más específico en el año 1943, a principios de la Segunda Guerra Mundial, donde James Bryan, un ingeniero de General Electric, inventó lo que fue nombrado Life Footy, una masa flexible de forma totalmente accidental. Como sucedió este accidente, durante la guerra, los Estados Unidos no podían adquirir caucho natural de proveedores asiáticos, entonces General Electric buscaba una manera de suministrar caucho para neumáticos de camiones y botas de soldados. Aquí es donde entra el protagonismo de James Bryan, quien trataba de crear caucho. Trabajaba con aceite de silicona, que es un compuesto que es aparente y pegajoso, a sustituir el silicio por carbono, que es el elemento principal del caucho. El ingeniero Bryan esperaba crear un nuevo compuesto con la flexibilidad del rebote del caucho. Sin embargo, al experimentar mezclar ácido bórico con aceite de silicona en un tubo de ensayo, en lugar de formar el material de caucho duro que estaba buscando, formó un compuesto que mantuvo ligeramente pegajoso al tacto, se podía estirar y contraer, pero era un fracaso como sustituto del caucho. Días después de este suceso, un vendedor de juguetes llamado Peter Hobson tomó parte de la creación de James Bryan en un pequeño huevo de plástico. Hobson lo llevó a Nueva York y lo presentó en la Fera Internacional del Juguete de 1950. El producto fue nombrado Elite Footy y resultó ser increíblemente popular. Se convirtió en uno de los juguetes más vendidos de 1949. Aparición del Slime en Juguetería y Televisión La segunda aparición del Slime en nuestra historia fue cuando la multinacional Mattel lanzó el producto en los años 70, específicamente durante su campaña navideña de 1976 y 1977. Se presentó el juguete como una masa viscosa, flexible y fácil de manipular. Consiguió ganar increíble popularidad en muy poco tiempo, por lo que en 1979 comienza a producirse un nuevo formato dentro de un bote de basura de estilo americano. Posteriormente, en 1979, la denominada Slimemania llega a la televisión en un programa llamado You Came to Day of Television, lo que en español significa No Puedes Hacer Eso en Televisión. Este show canadiense de comedia se caracterizaba por lanzar cubos de slime a las personas. Tanto fue el boom y el éxito de este producto que en 1984 la aparición en la famosa película Casa Fantasma, Slime o Moquete de la película Casa Fantasma, era el entoplasma verde que tuvo un gran protagonismo. Más tarde, la empresa Nickelodeon lo presentó con el nombre de Slime en los Kipcho y Sabor, sin embargo, este tenía una textura diferente, más pegajosa, inmoldeable y no tan líquida. Actualmente, existe mucha industria que fabrican el juguete de Slime, pero debido a la facilidad para producirlo y prepararlo, las personas han tomado la iniciativa de crear su propio Slime, agregándoles colorante purpurina, relleno de polistirino, entre otras cosas. ¡Gracias!